Voy a cantar un corrido Pa' un amigo verdadero Del rancho de la calera Del estado de Guerrero Su nombre es Jaime Martínez Otro apellido es Romero Los corridos que compongo Yo no los hago por paga Los canto con mucho gusto Pa' todos mis camaradas Pa' celebrar bien contentos Y andamos en la pisteada De morro brinco pa'l norte Para salir adelante Con un poquito de esfuerzo Él sí es un buen comerciante La mota es la que comercia Y no se esconde de nadie Jaime Martínez Romero A quien yo vengo a cantarle Agradecido con Dios Por proteger a sus padres Y no se digan sus hijos Con su tesoro más grande Y le mandamos un saludo a sus hermanos Iván, Elvia y Leticia Martínez Y para el compa Eliseo Romero Y puro pa' adelante primo Por azares del destino Matando de su familia Sus hijos que tanto apreciaba Pero nunca los olvida Cuando estaban en la caja Les juro vengarse un día Año del ochenta y nueve A Sebastián lo perdieron Y en el noventa y uno Del catorce de febrero Pasó otra triste desgracia Matan a Santos Romero Ya terminé de cantarle A un amigo muy sincero De aquí les manda un saludo Desde Oregón a Guerrero Y no se agüiten mi gente Ya muy pronto nos veremos ¡Gracias!